Estadio Sausalito de Línea del Mar, fecha 11 del torneo nacional, 88, jugado el sábado 17 de septiembre y Católica contra Everton, gran remate y en la línea, claro penal, minuto 31, que cobra el árbitro Ulises Espinosa Un minuto más tarde, Rubén Espinosa anota el 1-0 para Católica A los 10 minutos, Osvaldo Damiano había desperdiciado un penal para Everton Público, 6.844 personas y en el segundo tiempo, iniciado, remate cruzado y palo gol de Lucas Tudor Minuto 47, dejar las cosas